Muy buenas tardes queridos televidentes, mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. Cuando nos sentamos frente a la televisión o usamos nuestro celular o nuestro iPad y empezamos a ver las noticias en el mundo, a veces nos hacemos una cantidad de preguntas diciendo, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese es el tema de hoy. Capitalismo versus democracia. En realidad es el totalitarismo socialista el que destruye la democracia o es el poder económico destruye a la democracia. Ese es el tema de hoy que lo vamos a discutir con el politólogo Julio Chilin, siempre tan gentilmente me acepta la invitación para analizar temas que yo creo que son necesarios, a veces un poco escabrosos, pero hay que discutirlos. Así es. Así que te agradezco muchísimo. Siempre es un gran placer estar aquí contigo. Estamos viendo de que siempre decíamos que los sistemas totalitarios socialistas iban a la destrucción del capital y por eso vemos los ejemplos donde todos los países que entran en estos sistemas, el hambre y la miseria y la vemos aquí cerca de nuestra en Venezuela, la vemos también en Cuba. Sin embargo, también vemos que en otros países que tuvieron esa trayectoria han cambiado una sola parte de su sistema. Es decir, han cambiado el aspecto capitalista comercial, comercial si se pudiera decir así, de negocios. Ha cambiado, pero sigue rígido en su posición política. Y estoy viendo que los capitales hoy en día apoyan esos sistemas sin preocupación ninguna. Se olvidan de la democracia, se olvidan de la violación de los derechos humanos. Obvia todo eso con tal de enriquecer más a sus compañías privadas o a sus intereses particulares. ¿Qué tú opinas sobre ese particular? Es un gran problema, un gran problema para la noción de la democracia, de la idea del autogobierno soberano. Hay que, si me permites hacer una pequeña inclusión histórica. Tradicionalmente, históricamente, el comercio siempre ha estado aliado al poder político. La idea de la revolución industrial y la noción de un capitalismo competitivo que le facilitaba a un pequeño empresario empezar por su cuenta usando su talento fue realmente una salida, una ruptura con el modelo tradicional. El marxismo, en efecto, pues, condenó y se presentó una alternativa económica como la antítesis de ese modelo. Pero muchos socialistas discreparon con Marx, tanto la sociedad fabiana, Edward Bernstein, que dijeron, no, no, no. El capitalismo está mejorando el estándar de vida, que Marx decía que no, que estaba empeorando. Vamos a lograr el propósito socialista incorporando las instituciones que produce el capitalismo. El fascismo descubrió y se dio cuenta que el comercio y la propiedad privada eran los vehículos mejores para producir la riqueza necesaria para llevar a cabo el experimento político o social que estaba en juego. Bueno, el tiempo le ha dado a la razón a esos socialistas que discreparon con Marx en cuanto a la condena al capitalismo, porque en efecto han utilizado, están utilizando nociones del comercio, nociones de la empresa privada para fortalecerse. Hay que recordar que la revolución rusa, la revolución bolchevique... Para fortalecer un sistema no democrático. No democrático, no democrático, totalmente. Los bolcheviques, cuando llegan al poder en 1917, en efecto, tres años después, Lenin se vio obligado, cuatro años después, en 1921, a introducir una apertura económica dando espacio a empresas extranjeras para que invirtieran por la sencilla razón de que, si no, el régimen corría riesgo de quebrarse. En otras palabras, el comercio internacional salvó al comunismo ruso en aquel momento y podemos decir, China es un ejemplo clásico y el... Pero es un ámbito diferente a lo que sucedió en la Unión Soviética, porque en la Unión Soviética sí se despauperó la economía rusa, bajo el sistema totalitario socialista. Claro, porque Stalin después revirtió lo que se llamó la nueva política económica y le echó abajo. Y ahí, a partir de ahí, pues empieza de nuevo el... El cierre... Después de la Segunda Guerra Mundial, el declive del modelo centralizado. Y hemos visto experimentos a través de toda la historia post-Segunda Guerra Mundial, en el mundo comunista, con tener la propiedad privada, porque la realidad es que el comercio internacional y nadie lo ha perfeccionado más que los chinos en el sentido de poder balancear una ideología y un sistema represivo y dictatorial con una economía con cierta liberalización. La verdad, porque el Estado es el que da la concesión. Entonces, eso primero produce, de parte de la sociedad que vive en ese país, una conducta muy domesticada en cuanto al poder político. Pero deja que tú te desarrolles económicamente y que te conviertas en millonario y billonario, correcto. Es decir, si el problema es uno, siempre y cuando tú no trates de infringir al sistema político. Y el capital, como se ve, o por lo menos los países que representan el capital, como Estados Unidos, lo aceptan sin problema ninguno. Quiere decir, y yo lo interpreto de esta manera, por eso quiero que tú me lo analices, que aceptamos ese modelo de gobierno, lo aceptamos, y no nos preocupa de que dentro de ellos puedan haber violaciones de los derechos humanos, falta de libertad, pero le da la oportunidad al pueblo a que se pueda desarrollar económicamente, porque para ellos eso significa bastante avance, por conveniencia propia o porque quizás no era como existía antes. ¿Crees tú que en este caso Estados Unidos esté en esa corriente? Los Estados Unidos, mira, yo te felicito por escoger ese tema, porque realmente es tan importante, tan importante cuando miramos a la democracia y vemos, bueno, qué está pasando, hacia dónde va. Hay que partir que el modelo democrático, la noción de un Estado de Derecho, el respeto a libertades civiles, requiere una conducta normativa, requiere una cierta ética. Entonces, si por un lado vas a tener un modelo económico que dice cualquier cosa vale contar de lograr el lucro, pues es el antítesis... Hay un problema. Hay un problema. No hay duda. Porque la dictadura lo tiene claro y es más, le puede proveer al capital un acomodamiento superior a la democracia porque no es un Estado de Derecho y no hay ley. Exacto. Pero cuando entonces el mundo libre a la misma vez tolere y permita que sus empresas, que se han enriquecido, se han hecho grandes, han prosperado dentro de la democracia, en efecto se conviertan en aliados de dictaduras, están conspirando contra el mismo sistema en el cual ellos se fundaron. Están legitimizando, de cierta manera, ese tipo de comportamiento para que se pueda ampliar a otras partes del globo terráqueo. Correcto. Sin duda ninguna. Correcto. Mira, el comercio y el crecimiento económico genera prosperidad y estabilidad. Bueno, le estamos traspasando esa prosperidad y esa estabilidad a las dictaduras, al despotismo. Entonces un despotismo próspero y estable va a seguir repimiendo con más comodidad. Entonces es porque en realidad el pueblo o el ser humano, la prioridad número uno es buscar la satisfacción económica, cubrir los elementos importantes para poder avanzar y no fijarse en otras cosas como que me den la posibilidad de poder expresar, como ahora vemos en los Estados Unidos, un problema reciente por la libertad de expresión. Es decir, ¿crees tú entonces que el ser humano ha mutado eso y que no le interesa tanto ese aspecto, sino el aspecto económico, mejorar económicamente? Yo creo que hay unos intereses comerciales muy poderosos que son lo que están impactando la agenda más y tiene el resto de la población que en cierta medida está sufriendo esas consecuencias. Porque, por ejemplo, derechos laborales. Un obrero sufre, sufre la explotación claramente dentro de la dictadura. Pero ¿hacia dónde van a llegar sus derechos cuando su país, la democracia, pues lo tolera que en otros estados, que en otros lugares, pues exploten al empleador? Y lo que es el trabajo de él, pues es una tentación, porque si ya entonces no hay ningún tipo de brújula moral, pues entonces que se vayan, no importe si lo que tienen es un trabajo esclavo en otro lugar. ¿Qué pasa con la noción de estar consciente del vecino y que en el vecino se están violando derechos elementales? Si eso no nos importa, pues entonces, Luis, ¿qué es la ética? ¿Qué es la moral? Entonces estamos en sí, en una anarquía... Pero ¿cuál es tu percepción? ¿Tú crees que el pueblo, en su mayoría, los pueblos, piensan de esa manera? De que lo que le interesa es tratar, porque la necesidad y la garantía es tanta, que lo que quieren es tratar de resolver eso primero y esa es su prioridad, y olvidarse del resto de las demás que no le aportan a que él pueda desarrollarse. Sí, por supuesto que eso es lógico, eso es lógico, o sea, que están las cuestiones de primera necesidad, que es lo más urgente. Pero el problema de este tipo de política, que siempre la empresa grande y poderosa busca esa protección, te mencioné los derechos laborales, el obrero. Pero los empresarios pequeños, personas que quieren empezar un negocio, se ven muy limitados porque no pueden competir con monopolios que se pegan al poder. Cuando miramos, por ejemplo, el fascismo y cómo creció, y el atractivo que tuvo el partido nazi, por ejemplo, tenía la alianza de la clase comercial. ¿Por qué? Porque le estaba garantizando determinadas parcelas de la economía, le estaba garantizando, le estaba protegiendo contra competencia, incluso competencia interna. Entonces, en efecto, en efecto, eso fue una de las razones que facilitó el arribo al poder del nazismo. Entonces, cuando uno ve esas cosas, el ciudadano a pie se queda básicamente a expensas de toda esta política. Se le va dificultando su capacidad de, como sociedad civil, de avanzar, porque a toda esta la sociedad civil se va encogiendo. Se va encogiendo porque lo que estamos viéndose es negocios que se convierten en cortesanos del poder político. Y el poder político, pues, le concede las concesiones, contar de que mantengan cierta estabilidad y cierto nivel de producción. Bueno, los países que no son así, ahí es donde vemos nosotros los lobistas que dicen que aquí no se elegirla para el pueblo, sino para los que tienen el acceso, que con su dinero, pues, entonces adquieren lo que les beneficia a ellos, no lo que les beneficia al pueblo. Es decir que los sistemas los tienen de diferentes nombres y de diferentes maneras, pero existen. Pero el punto en que yo me basaba era de que hoy en día siempre se está hablando del modelo chino o el modelo vietnamita. O de otros países en Asia que son totalitarios también y tienen este tipo de estructura de gobierno. Y lo estamos viendo en otros países. Ahora recientemente a lo que nos toca a nosotros aquí lo estamos viendo con la situación de Cuba. Aunque hay legislación que impide que se pueda hacer de la manera que pasó, por ejemplo, en estos países, que quizás aquí sea un poco más difícil porque se aprendió por esos países. Yo recuerdo el comienzo para poner a China como un país preferencial para darle una serie de beneficios. Fueron tremendas las peleas en el Congreso de los Estados Unidos hasta que se logró. Y mira el avance que tuvo después de eso. Y ahora estamos en el mismo ciclo con Cuba, pero de diferente manera. Porque existe una legislación que ata un poco las manos a cómo tú puedes actuar. Pero sin lugar a dudas, ahora recientemente esta semana, hemos visto que se le ha dado permiso a cinco compañías de ferry para que puedan empezar ya con este tipo de negociación. Es decir, que no hay duda ninguna que hay una apertura. No hay duda. Lo podrán hacer o no, bueno, vamos a ver ahora en el proceso legislativo. Pero por lo menos ya ha dado, la parte ejecutiva ha dado ese paso. ¿Crees tú que eso puede ayudar de alguna manera a poder desquebrajar los cimientos del gobernante dentro de Cuba y que pueda haber algún tipo de cambio? Quizás tal vez no hay cambio que buscan las personas, pero sí un tipo de... ¿Hay una mutación en el aspecto ese para Cuba? Lo que estamos viendo, o sea, es indudablemente una transformación del modelo económico. Pero eso no quiere decir, de nuevo, que eso vaya a desencadenar en cambios políticos. Porque en efecto, en efecto, y esto es a mi juicio la intención, por ejemplo, del presidente Obama. Él está gobernando en efecto por cañona en esto. ¿Cuál es la cañona? Bueno, que si van suficientes turistas norteamericanos, si se establece suficiente presión en forma de cabildeo del sector comercial estadounidense, pues eventualmente el embargo sí lo van a quitar. Entonces, si eso ocurre, que el embargo en efecto condiciona la normalización plena, a que se observen determinados derechos elementales. O sea, no se está pidiendo el fin del mundo, no se está pidiendo que la dictadura, que Cuba tiene que dar 7 mil millones de dólares del dinero de propiedad robada. Se está estableciendo determinadas cosas básicas, elementales, cosas que precisamente el progreso, los avances después en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, de que estábamos construyendo un mundo mejor, que la democracia era la vía, se hablaba de que ya la ideología había concluido, que estábamos en una nueva era y que todos queríamos ser demócratas. Todo esto, en efecto, de darle prioridad a intereses comerciales, en efecto, impacta de una forma negativa tanto al sistema político como al sistema económico. Porque esos comerciantes que están con la idea de ir a países que, en efecto, siguen con la misma naturaleza subversiva en el resto del continente y en su política de exterior, están conspirando contra el propio sistema en el cual ellos crecieron. Yo creo que eso es lo fundamental. Uno tiene que estar dispuesto a decir, ¿sabes qué? Aunque yo deje de ganar X dinero, aunque yo gane menos, yo no voy a trabajar en esto, yo no voy a hacer esto. Yo creo que a veces nosotros nos alejamos un poco de la realidad. Todos estos grandes empresarios tienen bandera. No tienen bandera. Los empresarios lo que están ahí buscando cada día es poder enriquecer más sus empresas. Y todo lo que les pueda estorbar de que eso suceda, ellos van a luchar en contra de eso. Entonces, la pregunta mía es si se puede, a no ser a través de un sistema de legislación, como la tenían en el caso de Cuba, que hay una legislación que ya sí le impide legalmente que tú puedas hacerlo. Pero, como tú bien dijiste, si ven que otros países se están beneficiando de ese desarrollo económico, como lo lógico, por la distancia que existe entre Estados Unidos y Cuba, muchas más cercanías van a perder esa posibilidad. Pero fíjate, no podemos pedir, porque sin duda, yo creo que el punto es muy válido que tú traes, es que tal vez está en la naturaleza humana de un individuo que tiene una empresa, que arriesga su capital, pues está buscando el lucro. Está bien, pero ahí es donde tiene que venir el político con la brújula mular bien puesta y decir, bueno, hay diferentes formas de hacerlo. ¿Qué pasó en Sudáfrica? Se demostró que si se llevaba a cabo una campaña de avergonzarlos por invertir en un régimen racista, pues iban a pagar un precio en cuanto a relaciones públicas. Voluntariamente, empresas sacaron las inversiones por la presión del precio que iban a pasar. Hubo un embargo a nivel internacional, no fue solamente un país. Es decir, se tomaron medidas para ahogar. Pero aún con ese embargo, las empresas estaban operando. Pero esa campaña, esa campaña tan efectiva, tan correcta y tan enfocada con una ética y una moral, en efecto, no solo fue lo que es las sanciones, porque sabemos que en un mundo globalizado es muy fácil violar determinadas leyes de embargo. Pero ya te cuesta más trabajo, ¿no? Pero le cuesta más trabajo y empresas decidieron abandonar las inversiones que habían hecho porque consideraron que el precio era menor del precio que iban a pagar con campañas de boicot a sus productos. Entonces, eso, estamos hablando de una ética que se estaba demostrando y funcionó. Rómulo Betancur en nuestro continente pagó el precio económico de Venezuela bajo su reloj romper relaciones con dictaduras tanto de derecha como de izquierda, porque era una clara defensa y apego a la democracia. Estamos hablando de eso, Luis. Estamos hablando de políticos que tengan claro si se va a defender la democracia, si eso es lo que se aspira, pues entonces hay que pagar un precio. De lo contrario, estás en un camino rápido al deportismo. ¿Crees tú por lo que tú ves de cómo se está manifestando el gobierno de los Estados Unidos? ¿Exista eso? Porque estamos mirando de que nosotros exigimos que se respeten los derechos, las violaciones de los derechos humanos, que exista todo eso. Sin embargo, tenemos relaciones con otros países que son nuestros aliados porque representan nuestros intereses, que violan todos esos derechos como Sadio Arabia, pero representan nuestros intereses. Si ahora en este caso pueden representar los intereses, en el caso de Cuba, económicos, de un cierto sector que tenga poder dentro de la iglesia y no dejarlo a países foráneos tan lejos como China o como otros países, ¿crees tú que va a existir ese aspecto de hidalguía del político para impedir que eso suceda, realísticamente hablando? Bueno, yo creo que hay muchas alianzas con regímenes dictatoriales que se pueden racionalizar. Y de nuevo, no quiere decir que esté correcto o no. La misma apertura, por ejemplo, con China, cosa que yo critico... Un mercado muy grande. Pero, ¿cuál fue la racionalización de la administración de Nixon? Que era una forma de dividir el campo comunista, ya que los chinos y los soviéticos estaban en cierta enemistad, está la guerra de Vietnam andando, vamos a calorizar la relación con los chinos para dividir el campo comunista. Eso fue la racionalización que... O utilizar eso como una excusa de estrategia. Y no olvidarse de que podía haber... Estamos hablando de uno punto tantos billones de seres humanos que no iba a dar un campo económico muy grande. Y donde podíamos también nosotros producir muchas cosas allí que nos ahorraríamos los costos que estaríamos haciendo. Porque las empresas, cuando se sientan en el peazo de allá arriba, se sientan. Ellos lo que están mirando es cómo pueden ellos utilizar un mecanismo que les produzca más dinero. Eso es lo único que ellos analizan. Claro, pero ahí es donde leyes son importantes. ¿Qué ha pasado desde que Obama oficialmente, porque desde que llegó al poder, está en sí debilitando el embargo? ¿Qué ha pasado en términos de otras naciones que antes no estaban tan motivados? Mira Japón, por ejemplo. Ahora está mucho más motivada en acercarse a Cuba. ¿Por qué? Porque ve, si los Estados Unidos le está dando el visto nuevo, entonces ellos tampoco se quieren perder. Así lo están haciendo muchas otras democracias. Pero ahí está el error político de esta administración de ni siquiera pedir condiciones, ni siquiera decir, bueno, mira, le vamos a dar esto, pero ustedes tienen que estar esto. Es dar el todo por la nada. Entonces es ahí lo que claramente vemos, el abandono absoluto de los ideales, de la democracia. Porque la democracia no llega a ser y no se mantiene de la nada. Requiere que se vaya reforzando con políticas, con leyes y con una actitud que no estamos viendo en este momento y esta administración la carece totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque yo te veo que tú participas en diferentes foros televisivos y radiales hablando de este tema. ¿Por qué entonces tú crees que ha cambiado un poco la opinión del cubano, que antes era mucho más conservador y ahora está mucho más abierto a entender que quizás tal vez es un momento de poderle dar un poco de oxígeno, no al gobierno, sino al pueblo de Cuba, porque el que en realidad mantiene el embargo y el bloqueo hacia el pueblo es el gobierno cubano, no del extranjero. El gobierno cubano, yo creo que el embargo lo que hace aquí es impedir que los norteamericanos se puedan beneficiar, porque el mundo entero negocia con Cuba, vamos a ser honestos. Y hay empresas hoteleras y de otras índoles que son extranjeras, que no son cubanas, que operan en Cuba. ¿Crees tú que hay algo más ahí que nosotros no estamos poniendo en el tapete de análisis o de discusión? Porque la opinión del cubano cuando se hacen encuestas ha cambiado. Yo creo que mucho de lo que estás hablando hay que entender una manipulación que hay de parte de intereses de que se vaya a haber un acercamiento con la dictadura. ¿La manipulación es de gobierno o una manipulación mediática? ¿Cuál es? Mediática, de intereses de cabildeo comercial, de cabildeo político a favor de tener un acercamiento con la dictadura castrocomunista. Mira, cuando miramos los representantes cubanoamericanos en los Estados Unidos, que son electos por el pueblo, hay, y es un fenómeno bipartidista, una unidad absoluta. Y ellos tienen también presión comercial. No podemos decir que, bueno, no tienen en la Florida, no tienen presión comercial, no tienen los de New Jersey, los de otros estados, sí lo tienen. Lo tienen igual que el resto de los políticos norteamericanos. Sin embargo, hay una posición unánime. Y esas encuestas, Luis, cuando se añade la cuestión de los derechos humanos, cuando al norteamericano se le dice, usted está consciente de que Cuba ya puede comprar productos agrícolas desde hace años, por lo general te van a decir que no, es una sorpresa que los Estados Unidos es el socio comercial de productos agrícolas más grande que tiene Cuba. Entonces, cuando le dices eso, se echa para atrás, porque lo que está buscando la dictadura castrocomunista es el acceso a financiamiento y al tener la garantía del préstamo de exportación e importación que en efecto garantiza la venta de exportaciones norteamericanas a Cuba. No he oído eso, pero puede estar buscando, como va a mantener su régimen cerrado con control, está buscando a alguien que le reconstruya la isla sin tener que dar un centavo para que se la reconstruyan. Y entonces afuera, el empresario, el individuo que quiere ganar más dinero, pues está dispuesto a hacerlo con tal de que su empresa gane más dinero. Y eso es otra cosa que hay que poner en el tapete de análisis, porque yo creo eso, y quizás el cubano que con todos los impedimentos ha seguido yendo a Cuba, yo creo que son los turistas más que tiene Cuba en el mundo, son los cubanos americanos. Y es que, Luis, parte de esta campaña, y yo creo que hay muchas personas de buena intención, que realmente se están dejando engatusar con determinada información, que venden argumentos de que, bueno, que las telecomunicaciones, el Internet se va a hacer más viable. La empresa telefónica española provee servicios magníficos en España y estaría más que contenta de hacerlo en Cuba. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque el régimen lo impide. China tiene tremendas empresas de Internet. Vietnam, la Natcom, que es una empresa súper fuerte, Irlanda lo tiene, México lo tiene. ¿Y por qué no lo han hecho? Bueno, porque el régimen cubano es el que lo impide. Claro. Entonces ahora piensa... O lo ha impedido y ahora puede usar otra estrategia para todavía, por lo menos por el problema económico que afronta, poderlo consolidar ahora mucho más. Porque se pueden usar diferentes... Correcto. Y yo creo que el fundamental para entender esto es una percepción equivocada de muchas personas que equivalen capitalismo con democracia. En otras palabras, el comercio y la propiedad privada con libertad y con democracia. Y no es el caso. Entonces quiere decir, si tú crees que en el futuro no va a haber un rescateamiento de la democracia, o tú crees que va a haber cambios políticos, que la democracia no va a ser como nosotros la percibimos, y va a ser por lo menos reajustada. Luis, de hecho estamos delante de una campaña de desnaturalización de la democracia. Estamos viendo cómo dictaduras tienen votaciones y se llaman democracia. Yo sé que tú vas a tener un evento y no hay tiempo para poderlo decir, pero vamos a ponerlo en la pantalla para que se puedan beneficiar todas las personas en el evento que tú vas a... Cómo no. Este jueves que viene, 14 de mayo, en la Biblioteca Pública de Coralway y la 94 Avenida. Martí, la primacidad de la libertad. Ok. Gracias a Chile por haber estado aquí y a ustedes. Los espero el próximo domingo, a esta misma hora, con otro programa, estoy seguro, va a ser eso. Arado. Muy buenas tardes. Arado. Muy buenas tardes.